Hola chicos o chicas, que tal como estáis otra vez, Arcanos 710, estamos aquí en Pokémon de nuevo, en otro análisis Pokémon, que esta vez con Saladshel, el Pokémon de tipo Fuego Veneno, que nos ha introducido esta generación muy bueno, la verdad ya sabéis, para todo el que no lo sepa, solo evoluciona del Saladshel hembra, vale, importante, nada de subir Saladshel machos, porque no van a evolucionar, puto. Bueno, aquí tenéis una pequeña, una pequeña, pum, una pequeña impresión principal, con estadísticas, naturaleza, habilidad, ya sabéis, este objeto luego los robo, voy a recomendar y movimientos. Bien, para empezar, Saladshel, Pokémon, que es sweeper especial, vale, ya que como vais a ver, su vida es muy baja, su vida tiene un, bueno, no está mal, 277, no es mal PS, pero podría ser mejor. Bueno, evidentemente, como veis, 321 en ataque especial, 366 en velocidad, con naturaleza favorable, un sweeper especial de tomo y lomo. Evidentemente, EPS en ataque especial y velocidad, ya sabéis, naturaleza además potenciada la velocidad, y nada más que decir, movimientos, movimientos, lanzallamas, evidentemente, pega por Stab, fuerte ataque de tipo Fuego, se ve potenciado exactamente eso por lo que acabo de decir el Stab, Bomba Lodo, evidentemente, para pegar a las hadas, a todo el metajuego que no deslista el veneno, que ya es un tipo que ha cambiado el veneno, ha mejorado conforme las generaciones de Pokémon. Ahora mismo es uno de los tipos más revitalizados, digamos, porque antes era uno de los tipos menos usados, el tipo veneno era como, es una mierda. Ahora no, ahora es mucho mejor, y la verdad es bonito verlo, cómo ha cambiado el juego desde sus inicios. Mofa, para que los Pokémon no se abosten, para evitar sus bosteos, para evitar movimientos de cambios de estadísticas, y tóxico, para embrenar gravemente al objetivo. ¿Qué decir, qué decir, qué decir de este Pokémon? Evidentemente, ya lo he dicho todo, un atacante especial, objetos, como podéis ver, que hagan de este Pokémon algo más duradero, una banda Focus es lo que principalmente recomiendo, ya que no es un Pokémon, como podéis ver, por sus defensas, que vaya a aguantar más de un golpe. Por lo tanto, una banda Focus sería lo recomendable para este Pokémon. No muchos más objetos, la verdad. No es un Pokémon que vayamos con certeza a saber que vaya a aguantar más de un golpe. Bueno, pues esto sería un poco... bueno, el Pokémon, me iba a olvidar de la habilidad, la habilidad Corrosión, muy importante. Joder, ya decía yo que se me olvidaba algo, la habilidad Corrosión, ya me estaréis matando todos. Cabrón, la habilidad Corrosión, que se te olvida comentarla. No, no, no. Evidentemente, ya vamos tóxico por una razón. Podemos envenenar a Pokémon de tipo acero y a Pokémon de tipo veneno, la habilidad Corrosión. Podemos envenenar a todo tipo de Pokémon, incluso a los que son inmunes al propio tipo veneno. Esa es la gran habilidad que este Pokémon aporta al metajuego. Bueno, ahora sí, ya dicho esto, espero que os haya gustado. Ya sabéis, por favor, dadle apoyo a esta serie para continuar haciendo más vídeos sobre ella. Cualquier duda en los comentarios para poder resolverla, dudas sobre el Pokémon, dudas sobre otros Pokémon, dudas sobre otros vídeos que hayáis subido. La verdad, lo agradecería. Y nada más, nos vemos en próximos vídeos. ¡Adiós!